Sobre sobornos de funcionarios federales, entre ellos la secretaria de Gobernación, con las que señala la exigencia del 20% de la liquidación de esta agencia de noticias para la campaña de Claudia Sheinbaum. Que no es cierto, que conozco muy bien al secretario del Trabajo, Zaki Marat, desde luego conozco a la secretaria de Gobernación, o sea, María Alcalde, una mujer con principios, con ideales, honesta, incorruptible. Y conozco a Claudia, pero ya no puedo hablar mucho porque, o sea, ¿qué pienso yo de Claudia? Que, bueno, yo creo que es de dominio público, no es ningún pecado, lo que voy a decir. Además me pueden replicar. Pero es una mujer inteligente, mucho muy inteligente. Yo apenas y de milagro terminé la licenciatura y ella es doctora.